El argentino Nicolás Domingo llegó y entrenó con los aurinegros y es la flamante incorporación de Peñarol. El equipo de Keoseyán disputó un amistoso el fin de semana donde venció a Fénix 2 a 1. Pero la máxima preocupación del DT es el mediocampo. Aparentemente los cuatro del medio que terminaron jugando no van a estar, entonces hay que recomponer esa zona. El entrenador delinea el equipo titular donde el juvenil Palacios se gana todos los boletos para arrancar el campeonato entre los 11. Debutó en primera con Rivas ante Racing y Pua lo hizo jugar ante Atenas. El que se fue a la U de Chile fue Carlos Bueno. El futbolista lamenta no haberse quedado en Peñarol, pero ya tenía todo arreglado con el equipo de Peluso, aunque días anteriores no lo afirmaba. Se hablan de varios lados, pero lo último que surgió fue la U de Chile. ¿Qué hay de cierto? Nada. Este, yo no, no. Hace cinco días que estoy sin el teléfono, por suerte. Porque no he hablado con nadie. Bueno después reconoció la oferta y agradeció el llamado de Peluso. Es verdad que eso de Chile está cerca también. Es cierto. ¿Cómo lo tomás? Es un entrenador identificado toda la vida con Nacional que se fija en vos. Ahí está el profesionalismo, el trabajo. No pasa por una camiseta u otra. O sea, hoy el fútbol es así. Por más hinchas que seas, el jugador necesita trabajar y es profesional. El agradecido soy yo en este caso porque se fijó en mí. Me conoce mucho, hablo con una persona que me conoce mucho y eso me deja feliz.